Hola, en el día de hoy les voy a presentar con que empiezo a grabar mis fandoms Y bueno, vamos a empezar Con esto es la entrada de mis audífonos que tengo por acá A ver, se los voy a mostrar Y con estos audífonos escucho tanto como videos y a veces música Pero en la mayoría de los fandoms ocupamos siempre uno de estos, unos audífonos Ahora se van a preguntar con que micrófono grabo el audio Y si, es con este Con este micrófono, que de hecho los audífonos ya no me sirvieron para tanto El micrófono aún sigue estando activo y pues lo uso este en la mayoría de algunos fandoms Ahora les voy a presentar, bueno, antes de pasarme a como grabo en la computadora Les voy a decir que de estos dos, no sé si ustedes tengan audífonos iguales Perdónenme esta entrada toda fea, pero bueno De esta entrada que tiene rojo o a algunos les puede quedar de otro color, ya sea verde o rosa Van en la segunda opción que va aquí Y así este, a ver, denme un minuto A ver, listo Y aquí ya tengo el micrófono conectado Ah, antes de eso, este, les quiero presentar como es la compu Sin, este, grabarla perfectamente Y así es como la tengo Y así es como la tengo Y sí, 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 está al grupo Gina, pero así soy yo ¡Suscríbete al canal!